con Agustín Martínez, ya tiene la identificación de las dos personas adultas y de esa niña de siete añitos que también falleció en este punto, muy conocido, Avenida Alfonso Reyes, a la altura de San Pedro Garza García. Es en San Pedro Garza García, me dicen personas que viven por ese rumbo como Giancarlo. Entonces, Agustín, ¿quiénes eran? Adelante. Agustín Martínez. El armamento, los indicios y también las evidencias, los testimonios, las circunstancias que envuelven este caso, hacen suponer que se habría tratado posiblemente de un ajuste de cuentas por parte de grupos delincuenciales. El tipo de armamento, la forma de operar de los maleantes, sin embargo, esto es materia de investigación por parte de las autoridades ministeriales. Las víctimas mortales ya han sido identificadas. Se confirma que la pequeñita que falleció mientras era llevada en busca de auxilio por su padrastro, se llamaba Violet, tenía siete años de edad, mientras que los adultos han sido identificados como José Manuel González Rocha, de 42 años de edad, y Francisco Javier Rodríguez Barbosa, de 44. En ese lugar resultó herido también Martín Antonio, 27 años, padrastro de Violet. Este joven se desplazó en una camioneta desde el panteón municipal Jardines de San Pedro, ubicado precisamente en la avenida Alfonso Reyes, a la altura de prolongación Padre Mier, cerca del casco municipal, y se desplazó hacia Santa Catarina, en la zona de La Fama, buscó ayuda, en donde se ubicó hasta hace unos meses el centro médico municipal. Sin embargo, este ya no está en operación. Un policía que estaba resguardando el área, pues llamó a una ambulancia y los paramédicos confirmaron el fallecimiento de esta pequeñita. Cabe señalar que la niña fue llevada en una camioneta Chevrolet Equinox por su padrastro, luego de este ataque que fue perpetrado por al menos uno de dos sujetos que llegaron en un vehículo y que se retiraron después de esta agresión, utilizando armas de alto poder y también pistolas. Cabe señalar, y según trasciende en forma extraoficial, que ayer por la tarde, tarde-noche, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, fueron detenidos tres sujetos a bordo de un vehículo con reporte de robo. Se investiga si estos sujetos están o no involucrados en el triple homicidio perpetrado en el municipio de San Pedro Garza García. Cabe señalar que las víctimas mortales y decenas de personas se disponían a retirarse del cementerio después de darle sepultura a una mujer de 43 años de edad, que el pasado sábado por la mañana fue localizada sin vida en el interior de una vivienda de la colonia San Pedro 400. La mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza, estaba un arma de fuego corta junto al cuerpo y no se descarta que haya atentado contra sí misma, aunque tampoco que se haya tratado de un crimen. En este sentido, las autoridades continúan, continúan las labores de investigación, están buscando testimonios, están también entrevistando a las personas allegadas, a las víctimas, a las personas cercanas a este funeral, para establecer alguna línea de investigación, si había algún problema o alguna amenaza contra determinados miembros de la familia o allegados, porque hasta este instante no se ha confirmado tampoco esa hipótesis de que se habría tratado de una disputa familiar. Lo cierto es que una pequeñita, una niña de tan solo siete años de edad, sufrió las consecuencias de esta ola de violencia e inseguridad que nos aqueja, que nos molesta y también, pues ya de alguna forma nos fastidia como ciudadanos desde hace buen tiempo aquí en nuestra entidad. Así las cosas todavía no es oficial, como dice Agustín Martínez, que haya sido por una discusión familiar. Pero mire, compañero, todo sale, nada dura oculto. Si no sale de aquí a mañana, algún día lo sabremos.